Buenos días, Manuel. Información en vivo desde Chiclayo, donde efectivos de la comisaría del distrito de Ferreñafe han logrado capturar a uno de los asesinos del ex asesor del congresista por Lambayeque, Héctor Becerril. Se trata de este sujeto apodado alias Gordo, identificado como Juan Enrique Fuentes Vela. Él fue detenido la tarde-noche de ayer por inmediaciones de la unidad vecinal Héctor Aurich en las inmediaciones de un molino conocido de esta ciudad. Este delincuente encuentra con tres requisitorias vigentes por la sala penal de ATE en Lima, y una de ellas es por el delito de robo agravado con subsecuente muerte de Igor García Nieto, este profesional que en el 2019, en abril de 2019, fue hallado fallecido en una pampa allá en la capital, en Lima, tras haber supuestamente sido asaltado. Este sujeto, Manuel, apodado Gordo, fue detenido gracias a una labor de inteligencia de la comisaría de Ferreñafe, quienes, como podemos apreciar en imágenes, tuvieron que vestirse de obreros para poder mimetizarse y no ser detectados. De que este sujeto era muy escurridizo, ya lo tenían en la mira desde hace semanas, pero siempre cuando veía un efectivo policial o un patrullero trataba de esconderse, se escabuía y lograba evadir a la justicia. En esta ocasión, los policías optaron por disfrazarse de obreros de construcción civil, lo cercaron cuando estaba abordando un mototaxi y lograron así arrestarlo. Tras corroborar su identidad, descubrieron las requisitorias en su contra en el sistema policial, por lo que fue arrestado. Bueno, hay que recordar que lo que llamó la atención de la policía en ese entonces, en el año 2019, es de que este profesional, Igor García, fue ultimado por estas personas al día siguiente de que el entonces congresista Héctor Becerril, congresista por el partido Fujimorista, lo cesara de sus funciones como asesor en su despacho congresal. Este detenido, Juan Enrique Fuentes Vela, alias Gordo, aún permanece bajo custodia de la policía judicial de Chiclayo, a la espera de que se o bien programe la audiencia presencial en Lima, o se haga de manera virtual, para así corroborar la sentencia en su contra, una sentencia de cadena perpetua, y sea trasladado a que cumpla esta pena en alguna cárcel de la ciudad de Lima. Estaremos a la espera de mayor información de este importante caso. Esta es la información que tenemos en vivo desde Chiclayo para exitosa en los 98.9 de la FM. Listo, gracias por la información, Ángel Risco.